qué tal hinchas yo soy francisco canepa y esto es fútbol bienvenidos a este vídeo estoy parcialmente en el civil war acá con dos de los avengers tenemos a sport stream y también a el chileno punto p bienvenidos a mi canal una vez más una vez más esta vez para poder hablar de un tema bastante interesante y ya le voy a dar el pase para que saluden que tiene que ver con un nuevo formato de competición de eliminatorias recordemos que con esta situación del coronavirus y todas las en el confinamiento que se está dando en nuestras casas a nivel mundial las cosas las reglas de juego han o están cambiando y probablemente se pasaría a un formato de eliminatorias todos contra todos a una eliminatoria de grupos lo quiero dar entonces el saludo al gran chileno punto p que se suma esta noche a mi canal hola futboleros cómo están soy adolfo el chileno punto p y estamos acá gracias a la invitación de francisco y bueno para hablar también con el profe sobre todo esto que está pasando cuáles son las mejores soluciones hay cosas muy factibles pero no depende solamente de nosotros depende de la fifa de las otras confederaciones y veamos que puede salir si conviene o no pues profe hola francisco gracias por la invitación a tu canal para estar un rato debatiendo de lo que más nos guste y ojalá que salga una conversación meafa sabrosa y por ahí tal vez un par de días que nos podrían vislumbrar qué es lo que podría pasar en futuro que la verdad nadie sabe lo que va a pasar pero lo bueno es que podríamos estar viendo qué posibilidad nos da la selección o al fútbol en general aquí en Sudamérica y en el mundo tal vez listo ya planteado más o menos el tema de qué se trata a partir de lo que todos sabemos o sea no hay que no hay que ser muy muy este no hay que explicar demasiado no la pregunta que es que lo que voy a poner sobre la mesa y les voy a luego pedir que me la vayan respondiendo a pocos vamos a ir desmenuzando paso a paso es si es que conviene o no este formato de competición a le conviene a perú si le va a resultar mucho más accesible mucho más fácil poder enfrentar rivales y clasificarse de una manera más directa por ejemplo la última vez lo hicimos en repechaje no sé si está sea más fácil o no le ha ido bien en fase de grupos en algún momento a perú no también en la fase eliminatoria por eso es que planteo la pregunta y ya le iremos desmenuzando así que sin mayores preámbulos comencemos a ver arrancamos entonces lo primero que nada primero que nada antes que me respondan la pregunta si conviene o no es quiero quiero que me digan qué cosa es lo que piensan de 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 esta noticia qué piensan de si es que de lo que se está planteando aquí delante bueno este para empezar esto está en veremos como decía falta ver que lo que pasa que lo que dice la fifa lo que dice comebol este lo las fechas y básicamente lo que pasa con esta pandemia pues no sé que se puede llegar a frenar en algo con algún tipo no sé si vacuna porque la buena creo que está media verde para que salga el otro año pero sea un tipo tratamiento para que evitar este que el virus ya propagándose en el cuerpo no sea todo eso en función a lo que ha pasado con la pandemia y lo que por ahí lo ms o una farmacéutica saque la vacuna si queremos que todo vuelva a la normalidad entonces en función a eso hay que ver si es que se juega las asignatorias por este año que me parece que no se va a jugar porque incluso ya en panamá ya han despidido a este jojo luis pinto porque me parece que por allá ya saben que no ha eliminado este año entonces para que estén técnicos de todo el año si no va a trabajar nada pero entonces incluso se voceaba algunos de ellos estaban preguntando si gareca también no podríamos despedirlo a sami desde que existe año 9 para que pare tanto dinero que creo que son casi 10 millones de dólares la presión en que está voceándose y en el caso de que las asignatorias pasen al siguiente año no va a alcanzar las 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 fechas para este o las semanas o los meses para jugar 18 partidos entonces se voceaba que podía cambiar un formato de grupos 2 de 5 o 3 grupos no sé y este me parece que sería lo más factible en el caso de que no haya este año se eliminatorias como parece que va a ocurrir lo principal es el tiempo que queda porque es cierto el mundial del 2022 se va a jugar en diciembre habían seis meses más también para de tolerancia pero eso ya lo comimos no se jugó los seis meses que se iban a jugar el año pasado y finalmente estamos vamos a estar atrasados un año y medio las eliminatorias sudamericanas son las más largas son 18 partidos en total cada uno y eso es imposible de hacer en un año mínimo un año y medio a veces ha tomado un poquito más entonces es muy viable que sea que se devuelva a lo que pasaba entre el año 70 y el 94 de volver a la a la a la a la fase de grupos como eliminación y que los ganadores de ese grupo pasaron cuadrangular final o que cada los primeros clasificaban directo eso se puede ver el mecanismo da lo mismo pero sé lo importante es que el tiempo nos apremia y somos la eliminatoria más larga y hay que cortarla de alguna forma y la fase de grupo es lo que más puede funcionar o sea hasta el momento entiendo que lo más conveniente por lo menos según lo que ustedes plantean no sé si es lo más conveniente o lo más lógico es que se pase a un formato de grupos concuerdo la diferencia entendemos entendemos la diferencia no porque quizás lo más conveniente para alguno podría pensar que sea igual todos contra todos o estoy equivocado no sé que recordemos que la coamérica también será el próximo año el próximo año es más eliminatorias sólo que la obvimos de por sí lo cual no creo que a mí se le guste no creo no creo tampoco así porque está ahí entonces va si la comebol no va a querer llenar a las a los países de las elecciones y a las ciudades locales todo el 2021 va a tener que cambiar el formato quiero no le guste o no por ejemplo también este antes de estar cuando lo interno de que este las realizadoras también que ya han pagado por estas 18 fechas no no le va a comer y cambiar el formato sobre todo pero desde ese punto de vista económico pero desde el punto de vista futbolístico y creo que lo más lógico me parece a mí es que se cambia el formato por esta ocasión que es extraordinaria no porque si no va todo de verdad va a ser un desparajuste en que ya lo está haciendo que ya lo está haciendo porque había una o sea la inversión que se ha hecho prácticamente hay muchas inversiones que se están que se están perdiendo no por ejemplo perú jugaba contra brasil en ahora en marzo había un montón de marcas que habían hecho inversiones en publicidad no con algunos jugadores etcétera etcétera y que seguramente lo han perdido también que que en definitiva es así ahora es hay ustedes plantean que el próximo año se se juegue en fase de grupos en algún momento esto cuando se dio cuando no sé si están está teniendo algunos problemas ahí adolfo creo con él vamos a ayudarlo entonces con algunas imágenes de acá para que la gente nos vaya viendo estoy colocando aquí unas unas imágenes aquí pero bueno vamos vamos a hacer la pregunta tenemos delante lo siguiente en algún momento ya lo había dicho adolfo hace unos instantes se jugó formato de grupos y se jugó en periodos más cortos no en un periodo como por ejemplo de eliminatoria de un año y medio ojo hay un detalle que quizás se nos está escapando no sé exactamente cómo habían armado el calendario pero el mundial de catar 2022 era en diciembre entre noviembre diciembre si no estoy mal 2021 es un año que tenemos completo y podrían cogerse fechas que normalmente se utilizan para amistosos como parte de la eliminatoria también es una posibilidad no si de hecho lo más viable si son dos grupos de cinco cada equipo jugaría otros partidos o sea en cuatro meses lo tienes por la fecha doble de fifa pero permite te lo permitiría el calendario en cuatro meses pongámosle si es que hay arrancando el medio da lo mismo o sea cuántas fechas hay al año en conmebol dobles ocho como mínimo ocho meses entonces en un año completo 2021 no puedes hacer esa eliminatoria sin ningún problema ya si de repente alguno desfase o no sé algún problema bueno ocupa algunas de marzo abril o mayo del año 2022 y no hay drama lo otro que sería mucho mejor creo yo para en tiempo es hacer tres grupos dos de tres y uno de cuatro que eso ya depende depende del sorteo y todo eso o dejando a brasil fuera como es el número uno de la conmebol y que los otros nueve estén en tres grupos de tres y que argentina no va a aceptar eso ni fregando pero bueno que argentina es el tercero en el ranking conmebol eso no significa que no tenga voz ni voto no creo no creo que y los nueve que vienen detrás tampoco no creo que lo vayan a aceptar pero mira de tres grupos podría jugar seis perdón no seis cuatro o seis fechas y eso va a ser mucho mejor para salir rápido claro lo que decía el profe los contratos televisivos lo dijiste tú francisco no sé sí el profe que van a decir pucha oye son 18 partidos que teníamos en la en la parrilla de televisión y va a pasar ahora con seis con ocho quizá claro es harto menos pero se debe entender también que es un algo de fuerza mayor y que así como adidas está vendiendo menos camisetas menos menos zapatos ahora y las televisores las televis las televisiones tienen que ajustar también su presupuesto van a tener menos gastos también menos viaje menos cosas no claro y pero la que se va a ver afectada principalmente creo yo es ahí la federación no que va a tener que ya recibió el pago o lo tenía proyectado dentro de su presupuesto lo va lo va a perder definitivamente y ahí es donde la que quizás hasta cierto punto hasta cierto punto digo así igual va a terminar ganando va a ser la televisión porque va a tener los derechos de imagen no es verdad que no va a tener la cantidad de partidos que hubiera querido pero si es que perú por ejemplo clasifica el mundial la señal igual emocionalmente pasa por por donde están ellos no ahora eso se tiene que jugar lo dices tú por ejemplo en en todo un año ocho fechas no por ahí planteaba el profe en algún momento hablando en interno un algo más corto para evitar estos viajes quiero que lo plantees por ejemplo por favor aquí delante profe y por qué sería más conveniente así porque obviamente si si por ejemplo si agarramos terrupos de 3 3 y 4 porque estamos no creo que brasil este sea exento de jugar estas clasificatorias porque con qué concepto no o sea antes me acuerdo para el año 90 y lo que fue el 90 y 98 no fue brasil porque era campeón ya es el es el excusa cierto está bien pero ahora hay ninguna cosa para que no fue en la cuestión que si es que hacemos grupos de 3 podríamos por ejemplo que jugar este de cuatro partidos se puede hacer hasta en un mes entonces mucha fácil porque si tienes a lo mejor es en un mes en el país cuando solamente las este clasificatores evita por ejemplo los viajes que con sus equipos y también por ahí posibles lesiones y para mí y hasta menos dos semanas no porque si juega la copa américa juega por ejemplo domingo miércoles domingo que se juegan normalmente un formato de copa américa juegas en dos semanas tienes ya completada la eliminatoria no hay un detalle y también que los clubes van a reclamar a sus jugadores hoy me están quitando un mes me están quitando tres semanas en cambio si te lo prestan por la fecha fifa que ellos saben que va a pasar lo juegas en dos tres meses va a tener que bajar tres veces en vez de nueve como era antes se puede manejar eso pues no se le pueden saber que este ese mes de clasificadores para el mundial se supone que tolteó torneo local este habrá que ver si sé que eso se puede hacer en españa pero claro hay un detalle hay un detalle yo creo que es más complejo profesor porque porque ahora que me esparas no o sea tiene junio julio por ante que es la copa américa que también tiene un contrato que también hay un tema televisivo que todos sabemos que se extendió y se invitó a dos más para y se puso formato de grupos para hacer más partidos para ganar más dinero también obviamente eso está es lógico entonces ahora vas a en qué momento vas a parar el fútbol a nivel general y quitarle todos sus jugadores a los clubes no porque es este el próximo año también tenemos eurocopa cuándo van a jugar este a menos que la copa américa sea considerada como la eliminatoria o se suspega no sé eso pasa en el fútbol femenino de hecho no es descabellado se me pasó un poco por la cabeza porque el fútbol femenino el campeón las campeonas y las subcampeonas clasifican directamente al mundial y la tercera en este caso juega al repechaje en este caso sería mucho más fácil porque los cuatro semifinalistas clasificarían terminaría clasificando cantar capaz ahí se entiende pero es una posibilidad interesante no para no para no paras todo tienes a los competidores a todos los competidores sudamericanos ahí metidos no haces tanto movimiento y es una competición oficial una competición comebol con pero evaluada por la fifa que podría también si es que todos aceptan formar parte pero de ahí hay un problema si aceptarían o no si hay un problema que vienen dos invitados entonces si los dos grupos que van a tener el invitado van a decir oye estamos peleando tenemos ventaja porque no tenemos una selección menos a cual eliminar podemos clasificar tercero no hay ningún problema ya y ahí como que pueden manejarlo pero pero si es que se descarta no obviamente se descarta es como a ver no recuerdo a quién también le pasó algo similar que no podía ser creo que son los no sé si son por ejemplo los clubes mexicanos cuando participaban en el conmebol en libertadores y en sudamericana si es que ganaban no podían representar a la conmebol entonces el que iba era el subcampeón entonces entonces igual la parte del grupo habría una diferencia entre un grupo que tiene cuatro sudamericanos y los dos que tienen tres sudamericanos entonces Martina se está haciendo lo mismo que digo yo los dos grupos de tres si son dos grupos la copa américa tiene dos grupos de seis ojo son dos grupos de seis no son dos grupos de seis la copa américa tiene tres grupos de cuatro hasta el año pasado este año se cambió por eso es que Perú va con Venezuela, Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil y Qatar mi pregunta pasa por ahí Adolfo esa copa américa que se va a disputar el próximo año podría servir podría servir como factor de eliminatorio mira como está dividido norte y sur yo creo que está bien justa la cosa está Brasil en un lado Argentina en otro Colombia, Uruguay, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia Ecuador es más que Paraguay sí creo yo pero bueno eso es otra cosa pero está medio equilibrada podría darse podría darse y se ahorraría mucho tiempo pero el problema es eso es que vas a querer jugar mejor contra un sudamericano pero el invitado asiático como que tú dices ya no importa es para sumar más puntos porque quienes están ahí son si no estoy mal son Qatar y Australia Qatar y Australia sí y el que le toque a Australia puede perder puntos valiosísimos para clasificar al mundial aunque Qatar también juega muy bien ¿no? Qatar también es un equipo son correlones pero más pero Australia es fuerte viejo entonces ahí podría haber un problema de que pucha me tocó Australia a mí puedo perder puntos valiosos para clasificar al mundial entonces tiene que ser algo distinto tiene que ser algo independiente si hubiera sido no sé claro ahora el 2021 va a ser distinto pero no creo que sea favorable el formato de Copa América para homologarlo a una eliminatoria a ver yo tengo tengo aquí delante y se los voy a le voy a pedir que me ayuden con eso luego voy a tratar de colocarlo en la edición tenemos los 10 equipos de Sudamérica en este orden ojo lo voy a decir porque si es que pasara hay dos posibilidades ¿no? le hemos dicho que se haga un formato de 3 de grupos de 3 y 4 o que se hagan se dividan en dos grupos de 5 existe el ranking de la FIFA ¿no? y Brasil es cabeza por ser el primero que no creo que le vayan a dar la clasificación directa te lo digo desde ya no, no, directa no pero sí clasifica un cuadrangular final es una posibilidad también interesante Uruguay ¿no? que está segundo en el ranking FIFA quinto en lo general pero lo que nos importa es la clasificación sudamericana después viene Argentina que está tercero cuarto Colombia quinto Chile sexto Perú séptimo Venezuela octavo Paraguay que van juntos y Ecuador Bolivia ¿ok? voy a plantear lo siguiente si es que se decidiera antes de que me digan esto que podrían dividirse en grupos y bombos cabeza de serie por ejemplo Brasil y cabeza de serie Uruguay por ejemplo Argentina y Colombia es el bombo 2 vamos a decirlo así y cualquiera de los dos podría ir al grupo por ejemplo Argentina sale sorteado va al grupo A con Brasil o puede ir al grupo B con Uruguay ¿no? Colombia va al otro equipo al otro grupo directamente Chile Perú Chile puede ir directo al grupo de Brasil o al grupo de Uruguay y así ¿no? hacia abajo ahora ¿conviene a Perú una competición antes de entrar ahí a saber quién le podría tocar un formato de grupos en eliminatoria ¿le conviene a Perú? yo creo que sí por lo que he dicho ya a mí me parece que los formato cortos a los equipos Perú le va bien si tú te das cuenta el sincero por ejemplo un formato más corto que el de Libertadores fue campeón bueno tengo aprovechándole la altura pero me parece que va bien después si tú miras las eliminatorias que se han jugado en formato de grupos desde el 94 salvo lo del 90 94-90 que fue una gracia a nuestro fútbol que estaba hecho pedazos después en los 80 en el 86 vamos por un poquito en la Argentina después vamos en 82 78 74 que fue algo especial porque esa eliminatoria que estamos con Chile y con Venezuela Venezuela se venía retirando y el partido de 10 y vuelta entre los chilenos no va mal lamentablemente después de 70 también clasificamos a mí me parece te repito a mí me parece que si a los peruanos les das un formato corto un tiempo corto para que se concentre al 100% yo creo que estamos en esa capacidad pero si nos dicen que tenemos que meterle punche y ganas en dos años como que nunca se nos ha ido bien cuando tenemos al frente proyectos largos a largo plazo somos más que todo inmediatistas y nos va bien cuando nos concentramos en un tiempo si es corto tiempo mucho mejor si me hace recordar así caricaturizando no dos años mucho tiempo que latas que sea rapidito nomás para salir rápido la tortura podría darse pero en este caso veo muy poco viable eso que sea en un mes pero si por ejemplo en tres meses o a lo más cuatro meses y por las cuatro fechas dobles de la FIFA entonces en cuatro meses también puedes planificar lo mejor que el año y medio que iba a ser ahora entonces puedes evitar pero hay una cosa también si selecciona Paolo Guerrero en la fecha dos y está dos veces fuera se va a perder mucha de la eliminatoria en cambio cuando es un año y medio puede volver a la mitad de la eliminatoria y volver a salvar el equipo pero yo digo para atrás desde el año setenta al noventa y cuatro Perú clasificó tres de seis y en todos contra todos solamente una entonces tampoco es que si es de hay un formato que le sí específicamente de grupo que también son seis le conviene más pero clasificó porque tenía una generación maravillosa y porque era prácticamente incluso casi al nivel de Brasil peleando quién era el mejor de Sudamérica y el ochenta y seis que quedó eliminado por una actuación paupérrima del árbitro en Buenos Aires pero si no hubiera clasificado fácilmente a México ochenta y seis y bueno no hubiera existido ni la mano de Dios ni Argentina campeón pero esa es otra cosa ahora tenemos hay un aspecto que es importante tomar en cuenta que es Perú viene de ser finalista de la Copa de América con este grupo ¿no? es verdad tuvo algunas bajas por ejemplo la de Farfán en su momento Carlos Zambrano también se pierde alguna parte del torneo pero por lo menos en los últimos años en los últimos años porque tampoco es que a todos los equipos perones le vaya bien en fase de grupo ni nada por el estilo en los últimos años a Perú le ha ido medianamente bien ¿no? siempre ha pasado siempre ha pasado recuerdo no sé si me ayudan con el dos mil del noventa y ocho creo que ya habíamos pasado ¿no? no estoy seguro desde el noventa y siete fuimos semifinalistas ¿no? y para adelante creo que prácticamente todas las copas de las Américas Perú siempre ha pasado de fase la última copa de América que no pasamos de grupo fue en la de Uruguay noventa y cinco que nos quedamos en el grupo que está ahí en Colombia de Valderrama de Pino Astrid o sea siempre hemos siempre hemos clasificado y después adelante siempre ha pasado la fase de grupos esa es una fase de tres ¿no? o sea tendríamos o sea mejor dicho me refiero de tres grupos o sea hay tres grupos ¿no? tres grupos ¿cómo conviene armarlo más? dos grupos de cinco dos grupos de tres es demasiado complicado meter tres darle clasificación directa a Brasil se lo merece no se lo merece ¿qué es lo más conveniente? para mí son los tres grupos sorry profe no sí sí que para mí son mejor los tres grupos clasifican los tres primeros o los a un hexagonal final que clasifiquen los dos primeros de cada grupo y después ahí se pelean en una liga por así decirlo rápido o como semifinales no sé lo que sea más rápido también pero el solo hecho de que sean tres grupos significa que van a ser ocho fechas a lo más a lo más ocho meses ocho fechas que son cuatro meses y después un cuadrangular final que podría ser ahí mucho más viable en dos meses y ahí en seis meses tienes la eliminatoria completamente hecha si lo haces con dos de cinco también te va a demorar lo mismo ocho ocho fechas pero después ¿quiénes clasifican? los dos primeros los dos primeros y entre los dos terceros pelean el que tiene más puntos es complicado hay que ver de qué se trata para mí mejor el hexagonal final y el hexagonal final se ve mejor con tres grupos profe podría ser yo o estaba planteando a mí me gusta la idea de dos grupos de cinco porque me parece que es más justo me parece que es incluso más real ¿cierto? porque en grupos de tres ganas un partido de patas a otro ya estás en la siguiente fase y podrías con dos partidos ganados más clasificar en cambio el grupo ya de cinco con ocho fechas con ocho partidos que tengas que jugar porque son ida y vuelta entonces me parece que a más partidos se ve un mejor rival o al menos el equipo que sería más justo que llegue a algún mundial y lo que plantea también Adolfo es interesante porque es hexagonal como se hacen los sudamericanos ahora es un 17 sub-20 clasifican a otro podría ser pero el detalle también sería que aumenten las fechas claro justamente es por donde yo también quería ir o sea ya tenemos un formato de competición que es más o menos definido en Sudamérica por lo menos a nivel de selecciones inferiores y la Copa América justamente pasó a ese formato para evitar los problemas que se daban de que si venía este que venía el otro yo creo que lo más lógico es que de todas maneras sean dos grupos de cinco por un tema de justicia como dice el profe ahora independientemente de eso vamos ya que estamos dos contra uno acá vamos a intentar armarlo así pues vamos a armarlo a ver cabeza de serie Brasil cabeza de serie Uruguay creo que es lo más real tenemos entonces a la siguiente en la siguiente en el bombo inmediato tenemos a Argentina yo creo que podemos hacer hasta un sorteo ahorita una cosa así tenemos a Argentina y tenemos a Colombia así que lo definen lo simulamos conviene más un Brasil a Argentina y que se maten o que maten a todos o que de repente Argentina pase al grupo de Uruguay que conviene más un Brasil con Colombia o un Brasil con Argentina o viceversa en el caso de Uruguay conviene en el caso que no es todo que es el grupo estamos armando estamos armando estamos armando en orden en orden vamos a armar en orden todavía Perú viene debajo que es lo que conviene claro o sea como te repito o sea va a empezar yo no sé si es que eso la como me vuelvo a aceptar pues no que por ahí corran el riesgo de que en un grupo esté Brasil y Argentina sabiendo que son históricamente los mejores en Sudamérica pero tal vez no hacen caso de ser rankings sino hacen caso de un ranking más histórico ahora ojo antes que vayas por ahí lo que yo estoy planteando es lo siguiente clasifican los dos primeros de cada grupo y el tercero puede ser un hexagonal si queremos los tres primeros o si es que quieren una clasificación directa ocho fechas nada más clasifican los dos primeros y entre los terceros tienen un partido extra para definir el repechaje ojo estamos bien y di vuelta puede ser más o menos definido ya ok entonces armemos qué es lo que más o menos le convendría a Perú y por qué o sea tenemos al segundo y lo hacemos rapidito antes de que luego se nos cierre todavía el programa tenemos entonces a ver Argentina o Colombia en el grupo de Brasil Argentina que se maten que se maten entre Brasil y Argentina a ver yo lo creo separado o sea pero no que no nos toque en ese grupo tienes a Colombia entonces Brasil-Colombia Brasil-Colombia estamos bien Brasil-Colombia Uruguay-Argentina ¿está bien? ya ya sí en el siguiente bombo en el siguiente bombo tenemos a Chile y a Perú ok aquí aquí vas a tener que jugarte la este Adolfo a ver tenemos a Chile y a Perú ¿en qué grupo le conviene caer a Perú y por qué? hasta ahí a cualquiera de nosotros le conviene el grupo de Brasil-Colombia creo yo Argentina-Uruguay ¿dónde pones a Perú? ¿dónde pongo a Perú? ¿o dónde pones a Chile? no a Perú lo pongo con Uruguay-Argentina y a Chile lo pongo contra Colombia y Brasil ok ya hasta el momento pero no se me clasifica profe profe yo este la verdad que me parece mucho más a los peruanos accesible a Argentina que a Brasil yo los pondría a Perú con el grupo de Argentina y Chile al de Brasil un equipo en formación quizás a Colombia no le hemos podido ganar y a Brasil tampoco ¿no? a Colombia le ganamos incluso en Barranquilla en el 97 pero claro pero en el 97 y luego después en el 2001 al único equipo que creo que Gareca no le ha ganado es a Colombia ¿no? y luego con Brasil le hemos ganado es verdad en amistoso y con la mano de Ruy Díaz pero en definitiva Brasil nos pasó por encima con Argentina empatamos las dos veces y a Uruguay le ganamos y perdimos ¿no? hasta ahí con Colombia empatamos y perdimos en definitiva más puntos tenemos en el lado de Argentina creo que acá siguiente ¿no? o sea ya desde el SACA no tenemos clásico del Pacífico en la siguiente tanda en el siguiente bombo vienen Venezuela y Paraguay Venezuela y Paraguay ¿dónde donde distribuimos a ambos equipos? no dale a Chile Venezuela y a Perú dale Paraguay los dos ganamos ahí si ¿no? Perú ojo Perú empató las dos veces con Venezuela y a Paraguay le ganó todas las veces que lo enfrentó Areca ¿estamos de acuerdo profe? y Chile perdió las dos veces con Paraguay claro pero esa fue la última eliminatoria porque si retosemos en Asunción antes nunca habíamos ganado a salvo para el 2018 pero ya ganaron y con la primera siempre cuesta después ya más fácil ¿sí? tenemos entonces yo la hará preferir a Venezuela a Venezuela y luego Perú ajá pero Venezuela complica más a Perú creo yo por el estilo o nos sobramos nos sobramos con Venezuela creo porque siempre nos pasa que Venezuela nos complica los partidos Paraguay por lo menos le hemos ganado y con Gareca bajo el mando le hemos ganado todos los partidos no hemos desempatado ni uno solo quizás por ahí es conveniente yo me la juego por Paraguay ahí estamos con Adolfo de verdad que estoy con Adolfo estoy con Adolfo en esa creo que es un Venezuela también viene un poquito más crecido la idea del profe Berizzo en Paraguay no ha terminado de madurar así que más allá de que han cambiado de entrenador no sé Venezuela por lo menos en este entrenador decía que podía ser la sorpresa pero en definitiva prefiero Paraguay le podemos tocar un poquito más la pelota tenemos el último rival por definir que evidentemente sale de los que restan que son Ecuador y Bolivia ojo a ver tenemos dos equipos que son de altura dos equipos de altura pero Ecuador juega mejor viejo mucho mejor para mí Bolivia está en el fondo mundial es de los peores equipos en el mundo que no le hemos podido ganar en la paz nunca en la paz Chile le ha podido ganar por ejemplo solamente una vez ojo ojo pero Chile le ha podido ganar por ejemplo a Bolivia muchas veces en Bolivia Perú no le ha podido ganar nunca exacto mira dale a Bolivia a Chile y Ecuador a Perú porque a Perú le ganó en la altura y todos felices profe no yo igual a Bolivia a Venezuela voy a Venezuela hay cosas que no han cambiado hay cosas de jerarquía futbolística que no por más que Venezuela esté en crecimiento y Bolivia por tal vez y la altura me parece que históricamente eso es muy complicado cambiar una generación tiene que pasar ya varios años yendo a mundiales o a categorías un periodo para recién cambiar para mí Bolivia y si quieres en los comentarios ustedes van a dejar solamente que la gente responda a ver que grupo que la gente responda aquí abajo en los comentarios que grupo le convendría más a Perú vamos a decirle cómo han salido los grupos por lo menos en base a lo que hemos hablado aquí en el grupo en el grupo A en el grupo A tenemos a Brasil Colombia Chile Venezuela y Bolivia ok Brasil Colombia China Venezuela y Bolivia y en el grupo B tenemos a Uruguay Argentina Perú Paraguay y Ecuador esos son los grupos que hemos armado en definitiva puede ser puede ser que no estamos satisfechos en decir en ese orden quién creen que clasificaría para ir cerrando ya primero en ambos grupos o sea denme hasta el tercer grupo y el orden quiero saber el orden para saber quién se va al rechaje en el grupo A vamos con el grupo A a ver Brasil Colombia tenemos aquí Brasil Brasil Colombia Chile Venezuela Bolivia Brasil Brasil primero Brasil primero Brasil primero segundo Colombia segundo Colombia ok y tercero tenemos entonces a Chile en ese mismo orden Brasil Colombia Chile en el segundo grupo tenemos Uruguay Argentina Perú Paraguay y Ecuador en qué orden clasifican también en ese grupo lo mantienes entonces Uruguay podría pelear el primero Argentina Uruguay Uruguay primero Uruguay primero lo mantienes ok entonces si estamos hablando de que una competición no pasa un hexagonal sino que es una clasificación directa tendríamos un partido un clásico del pacífico de ida y vuelta como repechaje al mundial de Qatar 2022 para el repechaje para ir al repechaje o sea un doble repechaje vamos a decirlo así un doble repechaje terrible ¿no? se podría evitar eso declarando que el mejor tercero clasifica directo el repechaje que es otra posibilidad que ha existido ha existido ha existido pero esperemos que para beneficio de todos si es que se puede sea Perú o si no un este digo para beneficio de todos porque igual tú ven después con Perú pues este Adolfo así que mi segunda palabra bueno listo tenemos entonces a los clasificados ahora ya dijimos que a Chile si es que fueran así no le ha ido muy bien con Perú y que Perú viene por encima en los últimos por lo menos dos o tres años ¿no? en el último año bueno entre 2018 finales de ahí 2018 y 2019 en 2018 Chile era superior en cuanto a fuego y todo era superior pero en el último año 2019 sí muy superior lo digo por el 3 a 0 que hubo también en el amistoso en los Estados Unidos no lo puedes tomar en un cuento en amistoso pero si la semifinal la última es un antecedente muy importante y reciente y ese sí demostró mucha jerarquía de Perú y hay nada que decir está por sobre Chile en estos momentos pero yo creo que de aquí hasta que se aburra rueda que va a ser unos meses más ojalá cambiemos de ETD y podría cambiar la cosa no sé o si le va muy mal y terminamos tercero voten la rueda y lleguemos con un técnico nuevo a ese posible repechaje de repechaje listo vamos cerrando entonces esta esta hermosísima transmisión está creo que ha estado bastante interesante poder armar ahí alguna dinámica de lo que podría ser y vamos a pedir a los hinchas que nos dejen sus grupos y que rivales les gustaría en caso de que haya una fase de grupos o si consideran que puede haber tres o cuatro grupos no lo sé ya estamos divagando por aquí un poquito pero bueno en definitiva agradecerles a todos vamos cerrando con esta transmisión invitarlos entonces rapidito nada más porque nos queda casi nada a que se suscriban a su canal y invítenlos por favor suscribanse abajo al chileno.p retroanálisis de todos los partidos importantes para atrás profe gracias Francisco por la invitación ya saben también suscríbanse al canal de Sports Stream estamos también con los miembros ya saben que están con muchos beneficios y todos a cómodas cuotas nos vemos entonces mañana transmisión por sacados en mi canal listo nos vemos con los aveños mañana ya tenemos sí o sí como sea con los aveños de reunión así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron recuerden que esto es fútbol fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo momento chao si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón resumen y crítica Francisco en la narración prepárate esto es fútbol recuerda suscribirte y dale click a la campana subimos videos toda la semana deja tu comentario y participa del sorteo los ganadores saldrán en nuestro próximo video